Y a propósito, el presidente Danilo Medina inauguró este martes en la provincia de San Juan 15 centros educativos que en total suman ya 156 nuevas aulas al sistema educativo. Miguel Ángel Geraldo nos preparó el siguiente reporte, vamos a ver. Las nuevas 156 aulas serán utilizadas en la jornada de tanda extendida. 15 centros educativos con 156 aulas construidas a un costo de 306 millones en una manifestación contundente de que a San Juan ha llegado también la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Cumpliendo con el deseo de nuestro presidente Danilo Medina de que todos los niños y jóvenes de esta nación tengan una educación digna. La directora de la Escuela de Villa Liberación y una estudiante del Centro Educativo agradecieron al presidente Danilo Medina por la entrega de la obra. Que se reflejen los aprendizajes de los estudiantes y la transformación de la calidad de vida de cada habitante de esta comunidad. Que nosotros como estudiantes sabemos aprovechar y valorar tan importante inversión cumpliendo con el sagrado deber de asistir y asumir en la enseñanza con responsabilidad. Los 15 centros educativos inaugurados este martes por el presidente Danilo Medina están ubicados en San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Boechío y Las Matas de Farfán. La inauguración de estas 156 nuevas aulas será incorporada al programa de tanda extendida. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NFC.